Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en junio del 2021 en convocatoria ordinaria para el acceso a la universidad en la comunidad autónoma de las Baleares. Vamos a comenzar con el primer ejercicio que dice que nos dan un sistema de ecuaciones en función de un parámetro A, tres ecuaciones con tres incógnitas, discutir para qué valores de al sistema tiene solución y cuántas tiene en cada caso. Bien, pues voy a hacerlo por el método de Gauss, para lo cual empezaré escribiendo este sistema en forma matricial de la forma A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, X es la columna de los términos independientes, perdón, de las incógnitas X y Z, y B es la columna de los términos independientes 5, 11 y 2 en este caso. Bueno, pues para hacerlo por el método de Gauss, lo que tengo que escribir es la matriz ampliada, que es la matriz A a la que le añadimos a la derecha de la columna B de los términos independientes, y vamos a hacer ceros debajo de los elementos AS1, 1, es decir, debajo del 1 y debajo de las U2, 2, que sería de hacer ceros donde está el 5, aquí donde está el 3 y donde está el menos 1. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a, en primer lugar, hacer un 0 en el 5, para lo cual lo que vamos a hacer es la siguiente operación elemental, es decir, a la segunda fila le vamos a restar la primera fila multiplicada por 5, de tal manera que al hacer 5 menos 5 por 1 y sumar me va a quedar 0. Y para hacer 0 en el 3, a la tercera fila le vamos a restar el triple de la primera, es decir, 3 menos 3 por 1, 3. Entonces, las dos operaciones elementales que vamos a hacer son estas, fila 2 menos 5 fila 1 y fila 3 menos 3 fila 1, obteniendo la siguiente matriz. Vamos con la fila 2, sería 5 menos 5 por 1 es 0, A menos 5 por 1 es A menos 5, aquí me queda A menos 5, menos 1 menos 5 por 1 es menos 1 menos 5 que es menos 6, y 11 menos 5 por 5 son menos 25, 11 menos 25 menos 14. Para la tercera fila igualmente ocurre que 3, ahora menos 3 por 1, 3 menos 3 es 0, menos 1 menos 3, menos 4, A menos 3, pues eso lo dejamos indicado, A menos 3, y 2 menos 3 por 5 es 15, 2 menos 15, menos 13. Bien, el problema surge ahora para hacer un 0 debajo del elemento su 2, 2, es decir, debajo del A menos 5. Tenemos que hacer un 0 donde está este menos 4. Bueno, aquí no es tan evidente, porque ahora aquí el 1 no lo puedo tomar, no puedo coger y decir a la tercera fila que me da aquí menos 4, le sumo 4 por la primera, de esa manera me queda menos 4 más 4, 0, pero entonces desharía este 0, porque quedaría 4, sería 0, menos 4 por 1, me quedaría un menos 4, haría un 0 aquí, pero me quedaría un menos 4 aquí, con lo cual no lo puedo hacer como referenciado a este elemento, lo tengo, tengo que anular el menos 4 referenciado a la menos 5. Entonces, cuando es así, cuando no es tan evidente, lo que hago es multiplicar en cruz, es decir, multiplico A menos 5 por menos 4, y es decir, la tercera fila la voy a multiplicar por A menos 5, y la segunda fila la voy a multiplicar por menos 4, y lo resto. Bueno, multiplicar por menos 4 y restar es lo mismo que multiplicar por 4 la segunda fila. Entonces, la operación elemental que voy a hacer aquí es la siguiente, es decir, cojo la tercera fila, que es la que voy a modificar, la multiplico por este elemento que es A menos 5, aquí lo tengo indicado, A menos 5 por F3, y la segunda fila la multiplico por 4, no por menos 4, sino que la multiplico por 4, y ya la resto directamente de esta manera, me va a dar 0 esta operación. Como esta operación es más complicado de hacerla directamente, que como hice en los pasos anteriores, que eran con unos, y con unos es muy sencillo de hacer, aquí ya hay que trabajar con expresiones algebraicas, con A menos 5, etc. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy aquí aparte a multiplicar la tercera fila por A menos 5, que es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces, la tercera fila sería 0 por A menos 5, aquí la tengo escrita, 0 por A menos 5, 0 menos 4 por A menos 5, aquí lo dejo indicado, menos 4 por A menos 5. A menos 3 por A menos 5, pues A menos 3 por A menos 5, y menos 13 por A menos 5, menos 13 por A menos 5. Aquí tendría la tercera fila multiplicada por A menos 5. Debajo voy a multiplicar la segunda fila por 4 4 por 0, 0, ahí lo tengo 4 por a menos 5, 4 por a menos 5 Fijaros que aquí la suma me da 0, que es lo que pretendo 4 por menos 6, menos 24 Y 4 por menos 14, menos 56 Y ahora la sumo, la sumo para obtener un 0 aquí Al sumar me queda 0 más 0, 0, esto no tiene problema Esto se anula, me queda 0, que es lo que pretendía hacer Debajo de la menos 5, un 0 Y aquí fijaros que me queda Haciendo el desarrollo de este producto me quedaría A cuadrado, menos 8A más 15, menos 24 Pues A cuadrado, menos 8A más 15, menos 24 Es A cuadrado, menos 8A, menos, si no me equivoco Menos 24 y 10, 15, menos 11, ¿no? No, perdón, 9, porque queda 15 24, menos 15, 9, justo Entonces es menos 9 Y aquí quedaría menos 13A más 65, menos 56 Eso es, menos 13A más 9 Eso es lo que me queda Y esto sería la tercera fila Se convertiría en esta fila Que me queda aquí Entonces obtendría, una vez hecho el método de Gauss Tendría esta expresión para la tercera fila Me quedan dos ceros aquí Y estas expresiones Bueno, esto ya puedo presidir Ya voy a borrar estas cuentas que he hecho ahí arriba Bien, desaparece Y ahora, ¿cómo estudio esto? Bueno, pues como voy a estudiar la compatibilidad del sistema Es decir, tengo que discutirlo en función de A Y cuántas soluciones tiene en cada caso Y en el apartado B encontrar la solución para A igual a 2 Lo que voy a aplicar es el teorema de Rousset Que es comparar el rango de la matriz principal Con el rango de la matriz ampliada Y recordar que el rango de la matriz Haciéndolo por el teorema de Rousset Es el número El rango de una matriz es el número de filas Que tienen al menos un elemento distinto de 0 Número de filas que tienen al menos un elemento distinto de 0 Es decir, que si A cuadrado menos 8 a menos 9 es igual a 0 El rango de la matriz principal ya no va a ser 3 Va a ser menor que 3 Porque tendría una fila, la fila de la matriz, estoy hablando de la matriz principal Olvidaros ahora de la última columna Si A cuadrado menos 8 a menos 9 es 0 El rango de la matriz principal va a ser 2 Porque tendría dos filas donde tiene al menos un elemento distinto de 0 La segunda fila tiene el menos 6 Que no depende para nada de A Y la primera fila tiene, bueno, pues vale Cualquier elemento de estos tres unos que aparece ahí Entonces el rango sería 2 Entonces la casuística pasa por en principio Igual a la cuadrado menos 8 a menos 9 es 0 Si A cuadrado menos 8 a menos 9 es igual a 0 Resuelve esta ecuación de segundo grado Y las soluciones son 9 y menos 1 Entonces, primer caso ¿Qué ocurre si A es distinto de 9 y A es distinto de menos 1? Pues si A es distinto de 9 y distinto de menos 1 simultáneamente Esta expresión es distinto de 0 Con lo cual la matriz principal tendría al menos 3 Ahora tendría tres filas con algún elemento distinto de 0 Por lo tanto el rango sería 3 Y la ampliada, el rango de la ampliada sería 3 Porque los elementos distintos de 0 también me sirven para la ampliada Es el mismo argumento Y los mismos valores me sirven Así que el sistema sería compatible y determinado En este caso Si A es distinto de menos 1 y A es distinto de 9 Bien, ¿qué pasaría ahora si A es igual a 1? Que es el otro caso Bueno, pues si A es igual a 1 Lo que hago es voy a escribir esta última matriz Dándole A el valor 1 Obteniendo esta matriz que tengo aquí He sustituido A por 1 en la matriz final Después de haber hecho Gauss Aquí observamos que el rango de la matriz principal es 2 Y el rango de la ampliada es 3 Porque la ampliada ahora tiene tres filas Con un elemento al menos distinto de 0 Porque fijaros que la última fila tiene el 22 La ampliada, así que el rango de A sería 2 Pero el rango de la ampliada sería 3 Con lo cual el sistema sería incompatible Porque los rangos son distintos Y si A es igual a 9 Si A es igual a 9 También sustituimos A por 9 Obteniendo esta matriz Ocurre lo mismo Que el rango de la matriz principal es 2 Y el rango de la ampliada es 3 Sistema también incompatible Bien, entonces ya estaría discutido el sistema Ya por el método de Gauss aquí lo tendría discutido Vamos a ver la solución si A es igual a 2 Si A es igual a 2 estamos en el primer caso Estamos en el caso distinto de menos 1 Y A distinto de 9 Es decir, sabemos que el sistema es compatible y determinado Bueno, pues vamos a la matriz obtenida en Gauss genérica En función de A Y sustituimos A por 2 Y obtenemos la siguiente matriz Aquí está Si A es igual a 2 La matriz sustituyendo A Me queda esta matriz que tengo aquí Como sé que es un sistema compatible y determinado Y ya tengo resuelto Ya la tengo resuelta por Gauss Hasta aquí Lo único que tengo es Cuáles son las ecuaciones equivalentes obtenidas Pues de la última fila Tengo que menos 21Z es igual a menos 17 Si menos 21Z es igual a menos 17 Z es igual a 17 partido por 21 Eso sería el valor de Z Ahora, subimos a la segunda fila Menos 3Y menos 6Z es igual a menos 14 Si menos 3Y menos 6Z es menos 14 Como Z es 17 partido por 21 Sustituyo Z por 17 partido por 21 Y despejo la Y Obteniendo entonces que Y es igual a 64 partido por 21 Y una vez que tengo Z y me voy a la primera fila Y la ecuación que se deriva de la primera fila es X más Y más Z igual a 5 Pues X más Y más Z igual a 5 Como tengo Y y tengo Z Sustituyo por S en dos valores Y despejo X Y obteniendo que X es 24 partido por 21 Bueno, pues este es el primer ejercicio Resuelto por el método de Gauss También lo podéis resolver por el método de Por el método de rangos Utilizando determinantes Pero como lo hago por Como estoy en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales Generalmente esto os lo suelen hacer por el método de Gauss De todos modos Si lo queréis hacer por cualquier otro método Vuestro profesor os lo ha enseñado de otra forma Pues comprobad que os da los mismos resultados Vamos con el siguiente ejercicio El siguiente ejercicio me dice Esto es un ejercicio de programación lineal A ver, un ayuntamiento concede licencias Para la construcción de una urbanización De como máximo 120 viviendas de dos tipos A y B Bueno, aquí siempre vamos a trabajar con dos cosas Que me van a generar dos variables La variable X y la variable Y Evidentemente ya casi sin leerlo Sé lo que me van a pedir Me van a pedir el número de viviendas Para maximizar, por lo que veo aquí Para maximizar un beneficio Entonces voy a llamarle X Al tipo de vivienda A E Y al tipo de vivienda B Y me dicen Esto es lo primero que tengo que hacer Bueno, pues entonces vamos a ver Cuáles son las restricciones del problema Lo que me dicen es que tengo que Construir como máximo 120 viviendas Si tengo que construir como máximo 120 viviendas No me puedo pasar de las 120 Así que X más Y Ha de ser menor o igual que 120 Esa es la primera restricción Bien Vamos a Esa es la primera restricción Digo, ¿no? Bien, vamos a seguir con las restricciones Me dice que la empresa dispone De un capital máximo De 15 millones de euros Siendo el coste El coste de construcción De la vivienda De tipo A De 100.000 euros Y de tipo B De 300.000 euros Bueno, pues entonces El coste total De X viviendas De tipo A Son 100.000 por X Y de Y viviendas Del tipo B 300.000 por Y Y como ese es el coste Me dice que La empresa Dispone de un capital máximo De 15 millones Entonces 100.000 por X Más 300.000 por Y Ha de ser menor o igual que 15 millones Bueno Esta restricción La podemos simplificar Dividiéndola todo Por 10 elevado a 5 Que X Y son mayores o iguales que 0 Es la Son las restricciones triviales Puesto que X representa Número de viviendas Y también No pueden ser negativos Por lo tanto X mayor o igual que 0 Y mayor o igual que 0 Bien El beneficio tenido Por la venta De una vivienda De tipo A Es 200.000 euros Y por la venta De una vivienda De tipo B Es 400.000 euros Bueno Esto no es una restricción Esto simplemente Me están diciendo Que la función Beneficio La función objetivo Que voy a maximizar Es 200.000X Más 400.000Y Esa es la función Objetivo Y plantea La maximización Del beneficio De la compañía Mediante un programa De programación lineal Bueno Pues el programa De programación lineal Consiste en Hacer máxima La función Beneficio Que es la que acabo de decir Aunque aquí no la he escrito Todavía A ver si la escribo Después De la función Beneficio Que es 20.000X Más 40.000Y Sometido A estas restricciones Dibujar la región Fatible Para la solución Indicando las rectas Y vértices Que la delimitan Bueno La región fatible Es ir dibujando Los puntos Es dibujar Los puntos Que me verifican Las tres En este caso Las restricciones Del problema Que son estas aquí Indicadas Para ello Escribo En primer lugar La restricción O la recta Mejor dicho Que genera esta restricción Y la recta es X más Y Igual a 120 La recta X más Y Igual a 120 Es esta recta verde Que aparece por aquí Y la región Del semiplano Que determina Puede ser La que está por encima O la que está por debajo Si cojo un punto Que está por debajo Por ejemplo El 0, 0 Veo que el 0, 0 Efectivamente Cumple la restricción Porque 0 es menor que 120 Así que Esta me vendría Los puntos Que están por debajo De la recta verde Cumplirían La restricción X más Y Igual que 120 Ahora a ver Cuales de estos También verifican Al mismo tiempo La otra La restricción X más 3Y Menor o igual a 150 Para lo cual Dibujo la recta X más 3Y Igual a 150 Aquí la tengo dibujada Coger dos rectas Para dibujar las rectas No hace falta que lo explique Se coge un valor de X Se ve que valor toma Y Y se hace así Con dos puntos Se hace en dos ocasiones Y uno de los puntos Que Determinan esa recta Bueno Pues esta recta También es La zona de abajo Porque el 00 También verifica La desigualdad Por lo tanto Ahora nos ceñimos A este cuadrilátero Que me queda aquí Limitado por los dos ejes Porque X Va a ser mayor o igual que 0 Y mayor o igual que 0 Las restricciones Estas triviales Que son X Igual que 0 Y mayor o igual que 0 Me limitan La solución La región factible Al primer cuadrante ¿No? Al primer cuadrante Entonces La región factible Ya está No tengo más restricciones Ya la tengo Es este cuadrilátero Que aparece aquí Limitado por este segmento azul Este trocillo aquí De segmento verde Y los dos ejes De coordenadas Así que Sería la zona sombreada Cuyos vértices son F Que sería el origen De coordenadas C, D y E ¿Qué es lo que me pide? Entonces ahora Los vértices Que la delimitan Bueno Pues voy a calcular Los vértices Empiezo con el vértice C El vértice C Es la intersección Del eje de las Is Que es la recta X Igual a 0 Con la recta azul Que es X más 3Y Igual a 150 Fijaros que ahora Estoy trabajando con las rectas Y por lo tanto Pongo el igual No pongo el desigual El desigual es para saber Los puntos Si están por debajo O por encima Y si X es igual a 0 Al cierro por sustitución 3Y es 150 Y es 150 Entre 3Y es 50 Entonces el punto C Es el 0, 50 El siguiente punto El punto D Es la intersección De la recta azul Con la recta verde Cojo sus respectivas ecuaciones Y resuelvo el sistema Aquí muy fácil Por reducción Restando La segunda ecuación A la primera Que de las X Se anulan Y 3Y menos Y Es 2Y 150 menos 120 Es 30 2Y igual a 30 Y igual a 30 Entre 2 es 15 Así que Y es 15 X es 120 Menos 15 Que es 105 Entonces aquí tengo El punto D Es 105, 15 Y por último Vamos a calcular E Que es el eje de las X Que es Perdón El eje de las X Que es Y igual a 0 Con la recta verde Que es X más Y igual a 120 Si Y es igual a 0 X es 120 Y tengo el punto 120, 0 El punto F Evidentemente Es el origen de coordenadas No me va a servir Porque eso sería Construir 0 viviendas De cada tipo Con lo cual No va a ser solución Bien Bueno pues ya tengo El apartado B resuelto Y me queda El apartado C Es decir Cuál es el número De viviendas De cada tipo Que se han de construir Para obtener Un beneficio máximo Los máximos O mínimos En un problema De programación lineal Siempre se van a buscar En los vértices Y La función Que tengo que Maximizar Es la función beneficio Y la función beneficio Era 20.000 X Más 40.000 Y Esa es la función Aquí la tengo ahora escrita 20.000 X Más 40.000 Y Y voy a ver Cuánto vale el beneficio En los vértices Que ya los tengo aquí calculados Que eran C, D y E Bueno pues empezamos Con el vértice 0.50 Y al sustituir Por 0.50 Obtengo Que es 40.000 por 50 Y 40.000 por 50 Son 2 millones de euros Eso sería el beneficio En ese caso En el caso D Pues sustituyo La función B Por la X Por 105 Y la Y Por 15 Obteniendo 2.700.000 euros Entonces aquí Es más Que en el anterior Y por último Sustituyo En el 120.0 Que es el otro vértice Obteniendo 2.400.000 Es evidente Entonces Que la solución La voy a tener En el vértice 105.15 Con lo cual ¿Cuántas viviendas De tipo A Se han de construir Pues se han de construir 105 viviendas Del tipo B 15 ¿Y a cuántas Siendo el beneficio? A 2.700.000 euros Aquí tengo toda La solución De lo que me pide El problema Bueno pues este Es el ejercicio De programación lineal Como podéis ver Es bastante sencillo Pasamos al ejercicio Siguiente Propuesto Este es un ejercicio Álgebra De matrices En concreto Me dan dos matrices Una matriz Dos filas Tres columnas M Y una matriz Tres filas Dos columnas N Con un parámetro K Y razonar Si es posible Calcular los productos M por N Y M al cuadrado Y en el caso De que sea posible Calcularlos Bien Vamos con M por N Para multiplicar Dos matrices Es La condición necesaria Y suficiente Es que El número de columnas De la primera En este caso M Coincida con el número De filas De la segunda Que en este caso Es N Y el número De columnas De M Es tres Y el número De filas De N Es tres Por lo tanto Como coinciden M y N Se pueden multiplicar Así que puedo afirmar Que M por N Es posible Pues Una matriz Dos por tres Que es M Por una matriz Tres por dos Que es N Como el número De Filas Perdón De columnas De la primera Coincide con el número De filas De la segunda Efectivamente Pueden multiplicar Si el resultado Es una matriz Dos por dos Una matriz Dos por dos Que la voy a hacer Voy a hacerla Me dice que en caso De que pueda hacerla Que la haga Bueno pues Entonces M por N Sería Primera fila Por primera columna K por cero Más uno por K Más cero por menos dos Eso es K Siguiente Primera fila Por segunda columna Dos K Dos K Menos uno Más cero Dos K Menos uno Ahora pasamos A la segunda fila Por la primera columna Dos por cero es cero Menos uno por K Menos K Tres K Por menos dos Menos seis K Menos seis K Menos siete K Menos siete K Y la última fila Por la segunda O sea La segunda fila Por la segunda columna Dos por dos Cuatro Cuatro Menos uno por menos uno Es uno Cuatro más uno Cinco Cinco Y tres por tres K Nueve K Cinco más nueve K Eso sería el resultado De M por N Ahora me dice Si puedo hacer M al cuadrado Bien Para hacer M al cuadrado Es multiplicar M por sí mismo Con lo cual Tengo que multiplicar Una matriz dos por tres Por una matriz dos por tres Y una matriz dos por tres Por una matriz dos por tres No la puedo hacer ¿Por qué? Porque el número de columnas De la primera No coincide con el número De filas por la segunda Que es la condición Necesaria y suficiente Para que se puedan multiplicar Como estas no son iguales Lo que puedo afirmar Es que no es posible Pasamos a Estudiar los valores de K Para los que M por N Tiene inversa Para lo que una matriz Tiene inversa Tiene que ser Primero cuadrada La matriz tiene que ser cuadrada Y su determinante Ser distinto de cero Cuadrada Lo es Porque M por N Es una matriz dos por dos Y vamos a hacer su determinante Su determinante Es Como es una matriz dos por dos Es producto de la diagonal principal K por cinco más nueve K Aquí está Menos producto de la diagonal secundaria Sería menos Dos K menos uno Por menos siete K Bien Haciendo estas operaciones Me va a quedar Este polinomio en K Que lo voy a igualar a cero Y resolverlo Para K ¿Qué valores de K Me hacen que esto sea cero? Pues esto es cero Para K igual a cero Y para K igual a dos Partido por veintitrés Para esos dos valores Para esos dos valores La matriz no tiene inversa Porque el determinante es cero O sea, tiene inversa Para todos los que no son estos Es decir Que los valores de K Para los que M por N Es invertible Son todos los valores de R Salvo estos dos Para todo R Menos el cero Y el dos partido por veintitrés Bueno, pues ya está El apartado B resuelto Y vamos en el apartado C Para K igual a uno Encontrar la matriz X Que cumple que M por N por X Es igual a B Con B Y aquí me dan el valor de B Bueno, pues aquí partimos De la ecuación M por N por X Igual a B Y despejamos X ¿Cómo? Pues multiplicando por la inversa De M por N M por N era una matriz cuadrada Y tiene inversa Sí, sí que tiene inversa Porque ahora K vale uno Y si K vale uno K es distinto de cero Distinto de dos partido por veintitrés Entonces M por N es invertible Con lo cual puedo hacer Esto que he hecho aquí Multiplico por la inversa de M por N Esto me queda la identidad por X Y aquí multiplico por la inversa de M por N A la izquierda, por supuesto Porque aquí el M por N Está multiplicando a la izquierda Bueno, pues entonces Lo único que me queda por hacer Es la inversa de M por N Para, repito, para K igual a uno Pues para eso lo que hago Es sustituir K por uno En M por N Aquí lo tengo Si ahora K vale uno Aquí queda uno Dos por uno Menos uno es uno Menos siete por uno Menos siete Y dos más nueve K Catorce Catorce Y su determinante Es Veintitrés menos dos Es veintiuno O catorce más siete Como que hará Eso sí lo podéis hacer aquí En M por N O lo podemos Como sabemos aquí Que vale Es K por esto Por veintitrés K menos dos Sustituyo K por uno Y me da lo mismo Entonces es lo primero que hago Bueno, a ver Iba a hacerlo por la Estoy viendo que la voy a hacer Por el método de Gauss Voy a hacer la inversa Por el método de Gauss Si la sabéis hacer Por adjuntos Y por Y por Por el determinante Por adjuntos Por la transpuesta De la matriz adjunta Hacerlo Hacerlo por ahí Yo lo voy a hacer aquí Por el método de Gauss Y recordad que el método de Gauss Consiste en escribir La matriz que quiero invertir Que es esta Aquí está Con los números en negro Y aquí a la derecha Pongo la matriz identidad En este caso La matriz identidad Dos por dos Y lo que Pretendo es Llevar Mediante operaciones elementales Con filas Llevar la matriz identidad A la izquierda Y lo que me queda A la derecha Después de hacer Esas operaciones elementales Que tiene como objetivo Llevar la matriz identidad A la izquierda Sería la matriz inversa Es decir Yo lo que quiero hacer Es un cero Donde está Entonces un cero Donde está el menos siete Y un cero Donde está este uno Que estoy marcando aquí Así que empezamos Con el menos siete Voy a hacer un cero Y para ello Lo que hago Es a la segunda fila Le sumo siete veces La primera Entonces A la segunda fila Le sumo siete veces La primera Y me quedaría Menos siete Más siete por uno Siete cero Y catorce Más siete por uno Catorce más siete Veintiuno Aquí está veintiuno Y cero Más siete por uno Siete Un siete aquí Y uno Más siete por cero Uno Uno Bien Ya tengo un cero Aquí Ahora voy a hacer un cero En la Aquí en este uno En el que ocupa la fila uno La fila uno Columna dos Para hacer un cero ahí Lo que puedo hacer Es Multiplicar Por veintiuno La primera fila Y restársela a la segunda Multiplico por veintiuno La fila uno Y se la resto A la fila dos Queda veintiuno Por uno Veintiuno 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 menos cero Veintiuno Veintiuno por uno Veintiuno menos veintiuno Cero Que es lo que pretendo Cero Ahora Veintiuno por uno Veintiuno Veintiuno menos siete Catorce Veintiuno por cero 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 menos uno Menos uno Bien Y ya tengo Ya tengo estas Ya tengo los ceros Donde los quería Y ahora Aquí lo que quiero Como lo que quiero Es obtener La matriz identidad Aquí donde está veintiuno Tengo que poner uno Y aquí también uno Entonces para eso Divido la primera fila Por veintiuno Si divido la primera fila Por veintiuno Y la segunda fila Por veintiuno Me queda Al dividir por veintiuno Aquí me queda uno Aquí me queda cero Al dividir la segunda fila Por veintiuno Aquí me queda cero Y aquí me queda uno Así que Ya tengo la identidad Que es lo que quería Y que me queda en la zona roja En la zona roja Me quedaría catorce Entre veintiuno Catorce entre veintiuno Simplificado es dos tercios Menos uno entre veintiuno Pues eso no se puede simplificar más Así me queda Menos uno entre veintiuno A la segunda fila Al dividirla por veintiuno Aquí me queda Veintiuno entre veintiuno Uno Siete entre veintiuno Es un tercio Y uno entre veintiuno Un veintiuno Bueno pues este rojo Que me queda aquí Es la matriz inversa De M por N Eso es el método De Gauss Para resolver matrices inversas Bueno pues una vez Que ya tengo la inversa Lo que tengo que dar Es X ¿Quién es X? Lo tengo por aquí X es la inversa De M por N Que es esta matriz Y dos por dos Que está en rojo aquí Multiplicado por B Que B me la dan Que es la matriz De M por N Que es la matriz de M por N Así que Aquí tengo M por N Aquí lo tengo escrito ahora Que era la roja aquí La islo ya Y al multiplicarla por B Primera fila Por primera columna Me da cuatro tercios Primera fila Por segunda columna Menos uno partido por veintiuno Segunda fila Primera columna Dos tercios Segunda fila Segunda columna Uno partido por veintiuno Y ese es el valor de X Del apartado C Bien Al ser una pregunta con matrices Donde hay que hacer inversas Hay que sumarlas Multiplicarlas Etcétera Pues se puede hacer un poco pesado Y un poco largo Lo que sugiero es que lo hagáis vosotros Partiendo de cero Y que comprobéis que os coincide Conmigo en el resultado final Vamos al ejercicio número cuatro El ejercicio número cuatro Me da un polinomio de grado tres Con coeficientes A, B En X3 y X2 Y definida para todo X real Encontrar ahí B Sabiendo que la función F Tiene un punto crítico En el punto X igual a uno Y su gráfica pasa por el punto tres cero Bueno, un punto Se llama punto crítico De una función Aquel donde la derivada se anula Es decir, donde La derivada en X En X igual a uno En este caso es cero Así que tenemos dos condiciones Si F de X tiene un punto crítico En el punto X igual a uno F prima de uno es cero Y si pasa por el punto tres cero F de tres es cero La función en tres es cero Así que tengo dos condicionantes Primero hago la derivada Porque la voy a necesitar La derivada de la función Es tres X al cuadrado Más dos BX más uno Sé que la derivada en uno es cero Como os decía Por ser F de X Tener un punto crítico En X igual a uno Si F prima de uno es igual a cero Al sustituir aquí en la derivada De X por uno Me da cero Es decir, 3A Más dos B Más uno es igual a cero Y F de tres es cero Que es porque la gráfica Pasa por el punto tres cero Entonces 3A más dos B más uno es cero Como os decía Y F de tres es igual a cero Pues ahora sustituir X por tres Pero en la función Sería 27A Más nueve B Más tres igual a cero 27A más nueve B Más tres igual a cero Aquí tengo dos ecuaciones En A y B Por lo tanto es un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Puedo simplificar la segunda Puedo dividir todo por tres Y pasándolas Agrupándolos Simplificando y agrupando A y B Y pasando el término independiente A la derecha Me queda este sistema de ecuaciones Bueno, que lo puedo resolver Multiplicando por menos tres Por ejemplo La primera Si multiplico por menos tres La primera ecuación El menos nueve A con el nueve A Se va Y despejaría M ¿Qué es lo que hago aquí a continuación? Yo lo que hago es Multiplico por menos tres Y me queda menos nueve A menos seis B Igual a menos tres por menos uno Tres Y ahora la sumo Y al sumar La nueve A con el menos nueve A Se anulan Menos seis B más tres B Es menos tres B Y menos tres B es igual a dos Tres menos uno, dos Menos tres B igual a dos Por tanto B es menos dos tercios Ya tengo el valor de B Y una vez que tengo B Voy a cualquiera de estas dos ecuaciones Cualquiera de estas Y despejo A En particular Voy a despejar A De la primera ecuación Tres A es el uno Pasa arrastrando Menos uno Menos dos B Menos dos B es más cuatro tercios Y esto es un tercio Tres A igual a un tercio Por tanto A es igual a un noveno Pues ya tengo los valores de A y B Para que se den esas dos circunstancias Bueno Y ahora me dicen que estudio el crecimiento Y el decrecimiento de la función F de X Para A igual a tres Y B igual a tres Bueno Ahora escribo la función Para A igual a tres Y B igual a tres La función F de X Es tres X cubo Más tres X al cuadrado Más X Y su derivada Es nueve X al cuadrado Más seis X más uno Pues para estudiar el crecimiento Y decrecimiento Lo que voy a estudiar Es el signo de la derivada Para estudiar el signo de la derivada Donde es positiva Donde es negativa Lo primero que tengo que ver Es donde se anula Y se anula Cuando el nueve X al cuadrado Más X más uno Es igual a cero Y esto es cero Esto es una ecuación de segundo grado Que al resolverla Me queda Como solución única De más Menos un tercio Porque el discriminante es cero ¿No? Aquí bueno Esta es la ecuación De la Que me da Las soluciones De una ecuación de segundo grado Ya no me paro explicarla Me da menos un tercio Así que Este El único punto crítico Que hay aquí Es menos un tercio Por lo tanto Este punto crítico Me va a dividir al dominio Que es todo R Por tratarse de un polinomio En dos intervalos Uno desde menos infinito Hasta menos un tercio Y el otro desde menos un tercio Hasta más infinito Para Esos son los dos intervalos De monotonía Para ver Si es creciente o decreciente En el intervalo Lo que hago Es tomar un punto cualquiera Del intervalo Por ejemplo Aquí el menos uno El menos uno Es un punto de este intervalo Y sustituyo en la derivada Al evaluar menos uno En la derivada Me queda nueve Menos seis Más uno Eso es positivo Si la derivada es positivo La función quiere decir Que es creciente Y además es creciente No solo en el menos uno Sino en todo En todo el intervalo Y ahora el otro intervalo De monotonía Es el menos un tercio Más infinito Y desde menos un tercio Más infinito Tomo por ejemplo El cero Si tomo el cero Y lo sustituyo En la derivada Observad que Me da uno Que es mayor que cero También por lo tanto La función es creciente Esto quiere decir Que la función es creciente En todo su dominio Bueno Creciente en todo su dominio Mejor dicho Es creciente Salvo en menos un tercio Porque en menos un tercio La función se anula ¿Y qué hay en menos un tercio? Pues en menos un tercio Hay un máximo y un mínimo Pues no No porque la función No cambia Ni máximo ni mínimo Seguramente Lo que hay es un punto De inflexión Pero a mí Lo único que me pide El problema Es estudiar el crecimiento Y el decrecimiento Y aquí lo tengo La función es creciente En todo R Salvo en menos un tercio Eso sería la solución Pasamos entonces Al ejercicio número 5 Me dice El beneficio en euros Que tiene una empresa Por la venta de X unidades De un determinado producto Viene dado por la función Bueno, pues el beneficio Es una función Aquí me la dan Y en euros El resultado Que he obtenido En esta función Son euros Para X mayor o igual que 0 Eso sería el dominio útil De la función A partir de 0 De 0 a más infinito Me piden en el apartado A Que calcule el beneficio Si se venden 110 unidades Bueno Esto no tiene nada Es simplemente calcular La imagen de la función B Para X igual a 110 Es evaluar Esta función en 110 Así que el apartado A Es B de 110 Pues sería menos 110 al cuadrado Más 300 Por 110 Menos 16.100 Eso me va a dar Unas cuentas Con la calculadora Me da 4.800 euros Y se acabó Es decir Aquí no tiene Esto no tiene más ciencia Representar gráficamente la función Bueno Observar que la función Que tenemos aquí Es un polinomio de segundo grado En consecuencia Su gráfica es una parábola Es una parábola Que además Es cóncava Porque La segunda derivada Es menos 2 Es negativa Por lo tanto Va a presentar Un máximo En su extremo Bueno Pues para dibujarla Lo que vamos a hacer Son los puntos de corte Con los ejes Para lo cual Igualamos a 0 Para ver Cuáles son los puntos Con el corte Con el eje de las X Resolvemos la ecuación Y esta ecuación Y esta ecuación De segundo grado Me da Dos soluciones Que son 70 y 230 Pues bien 70 y 230 Son los puntos de corte Con el eje de las X Y en el eje de las Y Pues en el eje de las Y Es cuando X es 0 Se va a cortar En el punto 0 16.100 Eso es con el eje de las Y Aquí tengo los puntos de corte Con el eje de las X Y con el eje de las Y 0 menos 16.100 Aquí tengo los tres puntos de corte Y ahora vamos a calcular el extremo En este caso Eso va a ser un máximo Hacemos la derivada Aquí la tenemos Menos 2X más 300 La igualamos a 0 Y despejamos X Así que la derivada se anula En X igual a 150 Pues 150 Como la segunda derivada Es menos 2 Por el criterio de la segunda derivada En X igual a 150 Va a haber un máximo Va a ser la segunda derivada negativa Un máximo Bueno pues entonces 150 es un máximo Y podemos saber Donde alcanza ese máximo Sustituyendo X por 150 En la función Y hacemos el dibujo Y aquí la tenemos Corta en menos 16.100 Bueno claro Las escalas Tanto en el eje de las X Como en el eje de las Y Están cambiadas Es decir Las unidades en el eje de las X Van de 50 en 50 Y las unidades de las Y Van de 5000 en 5000 Porque las cifras Fijaros que son muy altas Bueno pues esta sería La gráfica más o menos De la Bueno más o menos No es la gráfica de la función Con esa distorsión En las escalas Representa gráficamente La función Que es el apartado D Aquí la tenemos El apartado C Cuántas unidades han de venderse Para tener un beneficio Igual a 3900 Bueno esta línea Que veis aquí En discontinuo en rojo Es la recta Y Igual a 3900 Para que observad Que para llegar A un beneficio De 3900 Hay dos valores Que gráficamente Parecen que son 101 y 100 Y 200 ¿Lo veis? En 100 alcanza 3900 Y en 200 también Pero claro Esto es una solución gráfica De las soluciones gráficas Nunca nos podemos fiar Porque nosotros En un examen No vamos a tener La precisión Que tiene El programa Que ha hecho Este dibujo Por lo tanto Tenemos que hacerlo De forma analítica Y hacerlo de forma analítica Pues es igualar La función A 3900 Y despejarla A X Eso es lo que tenemos que hacer Es decir El beneficio Lo tenemos que igualar A 3900 Aquí lo tenemos Y ahora Tenemos que resolver La ecuación Que esto genera Lo ponemos en forma De ecuación De segundo grado Es decir Pasamos el 3900 Restando Igualamos a 0 Y despejamos la X Utilizando la fórmula Consabida Del menos B Más menos Raíz cuadrada B cuadrado Menos 4C Partido por 2A Y aquí la tenemos La fórmula Consabida El resultado Me da Son 100 Precisamente 100 y 200 Que me coinciden Con la solución gráfica Que tenía aquí Así que Tenemos el apartado C Medio resuelto Y me dice ¿Y para obtener un beneficio Superior a 3900? Para ver Si Como tenemos Un beneficio Superior a 3900 euros Podemos razonar De la siguiente manera Miramos En esta Igualdad En esta ecuación De segundo grado Que acabamos de resolver Que esto es igual a 0 Para 100 y 200 Cuando el beneficio Es exactamente De 3900 euros Entonces Lo que podemos ver Es que ocurre Entre 0 y 100 Entre 100 y 200 Y a partir de 200 Con esta expresión ¿Qué pasa de 0 a 100? Bueno Pues de 0 a 100 Hacemos lo siguiente Esta expresión Que tenemos aquí Ahora Esta expresión Bueno Le vamos a llamar Le llamamos B Por Por abuso de lenguaje En realidad No es la función B No es la función B Si sustituyo Es esta función Que está aquí Esta expresión Que está aquí Con el 200 Con el 20.000 Si lo sustituyo Por 1 Que es un punto Entre 0 y 100 Entre 0 y 100 Cojo el 1 Como referencia Esto me da menor que 0 Si me da menor que 0 Quiere decir Que el beneficio Es El beneficio Es inferior a 3900 ¿Qué pasa entre 100 y 200? Entre 100 y 200 Tomo por ejemplo 150 Y sustituyo 150 En esta expresión Al sustituir 150 En esta expresión Me da mayor que 0 Si me da mayor que 0 Quiere decir Que el beneficio Es mayor que 3900 Y de 200 en adelante Tomo por ejemplo El 300 Pues si cojo el 300 Y lo sustituyo aquí Me va a dar negativo también Con lo cual El beneficio Es menor de 3900 Conclusión El beneficio Es superior a 3900 En el intervalo 100-200 Que efectivamente Vemos Lo que es Lo que sucede aquí Bien Pasamos al ejercicio Siguiente Considera la función A trozos Definida por Bien Aquí un polinomio De grado 2 Si x es menor que 0 Y una exponencial Si x es mayor Igual que 0 Calcular los valores De a Para que la función Sea continua Y derivable Bueno Pues para que la función Sea continua Y derivable Hay que calcular Los valores de a El único punto De continuidad Y de derivabilidad Donde puede haber Algún problema Es en el punto de cambio Que es en el 0 Porque en los demás puntos De r no Puesto que aquí Esto El polinomio No tiene ningún problema Para todo r En particular Para x menor que 0 Y la función exponencial También está definida Para todo r En particular Para x mayor que 0 Donde en ambos casos Es continua Y derivable El problema es el 0 Repito Así que lo primero Que vamos a hacer Es la continuidad En x igual a 0 Para ello vemos Quien es la imagen Quien es f de 0 F de 0 está definido En la función exponencial Es elevado a 0 más 1 Elevado a 0 es 1 más 1 Es 2 Entonces la imagen del 0 es 2 A continuación Vamos a calcular el límite Cuando x tiende a 0 De la función f de x Para calcular el límite Cuando x tiende a 0 De la función Lo tenemos que estudiar Por los dos Los límites laterales Porque el 0 es un punto de cambio Así que estudiamos primero El límite Cuando x tiende a 0 Por la izquierda Cuando x tiende a 0 Por la izquierda La x es menor que 0 Así que el límite Es el del polinomio De la función polinómica Es el límite De x cuadrado Menos 3x más 2 Cuando x tiende a 0 Sustituimos x por 0 Y me da 2 Y el límite por la derecha El límite por la derecha Es cuando x es mayor que 0 Sustituimos en la función exponencial Y me da Elevado a 0 Que es 1 más 1 2 2 también Así que podemos afirmar Como el límite coincide con la imagen Podemos afirmar Que la función es continua En x igual a 0 Para todo a Porque fijaros que el límite No depende para nada de a Entonces el límite Es continua Para todo a En 0 Pero el problema Es la derivabilidad Para ver si es derivable Vamos a hacer La derivada por la izquierda Y la derivada por la derecha Entonces hacemos en principio La función derivable Donde sabemos que es derivable Que son en los x menores que 0 Y en los x mayores que 0 En el 0 todavía no Que es lo que tenemos que comprobar La derivada a la izquierda En x menor que 0 Es 2x menos 3 Y la derivada por la derecha Es e elevado a x Por la derivada de x Que es a Más la derivada de 1 Que es 0 Bien Y ahora vamos a ver Que ocurre en 0 Estudiamos la derivada Por la izquierda La derivada por la izquierda De 0 Es cuando x es menor que 0 Es sustituir x por 0 Es 2x menos 3 Así que la derivada Por la izquierda Es menos 3 Y la derivada por la derecha Es sustituir x por 0 En a e elevado a x A e por e elevado a 0 Es a por 1 Es a La derivada por la derecha Es a Como tienen que ser iguales Para ser derivable la función La respuesta es que a Tiene que ser igual a a menos 3 Listo Apartado b Para a igual a 4 Calcular el área comprendida Entre la gráfica De f de x Y las rectas X igual a 1 X igual a 2 Y igual a 0 Bueno Las rectas X igual a 1 Y X igual a 2 Son dos rectas verticales Que me van a limitar Los extremos De las posibles áreas ¿No? Entonces Vamos a ver Aquí Para a igual a 4 Calcular Bien El área Para x igual a 1 Es decir Todos a partir de x mayor Igual que 0 ¿No? Bien Pues lo que vamos a ver Es en primer lugar Donde se anula La función E elevado a x más 1 La función E elevado a x más 1 No se anula nunca Porque la función exponencial Nunca se anula Así que si le sumamos 1 Con mayor motivo Si no se anula 1 Quiere decir que la función O está por encima del eje O está por debajo Está por encima Evidentemente Porque si a vale 4 Si a vale 4 Que es el caso este E elevado a 4x más 1 Para x mayor que 0 Es positivo Así que está por encima Por lo tanto El área que me están pidiendo Es la integral Entre 1 y 2 Que son las dos Retas verticales Que me limitan Dicha área De la función Que está por encima Que es la función E elevado a 4x más 1 Menos la que está por debajo Que es el eje de las x Que es igual a 0 Aquí la tengo El área pedida Así que esta integral Elevado a 4x más 1 Es elevado a 4x Partido por 4 Más Si la integral de 1 Es x Más x Eso comprendido Entre 1 y 2 Aplicamos la regla de Barrow Sustituimos primero Por x por 2 Y restamos La sustitución Por 1 Obteniendo estas dos expresiones Y al restarla Haciendo las operaciones Me queda 1 Que es este 2 menos 1 Más elevado a 8 Menos elevado a 4 Partido por 4 Bueno Puede quedar así Como solución Y Pasamos al siguiente ejercicio El peso de las personas De un colegio mayor Sigue una ley normal De media 70 kilos Y desviación típica 15 kilos Si escogemos al azar Una persona del colegio Calcular la probabilidad De los siguientes sucesos Que su peso sea superior a 80 kilos Su peso sea inferior a 50 Su peso esté comprendido Entre 60 y 120 Bueno, este es un problema Directo de distribución normal X es el peso De las personas Del colegio mayor Sigue una distribución Normal 70-15 Las unidades Están todas en kilogramos Por lo tanto No hay ningún problema Y el apartado A me dice Que su peso sea superior Probabilidad que su peso sea superior a 80 Probabilidad de X mayor que 80 Y la probabilidad de X mayor que 80 Tipificamos 80 Para pasarlo a la normal tipificada Z Y es 80 menos 70 partido por 15 Es decir, la X se convierte en la Z La desigualdad se mantiene Mayor de entrada Y luego tipificamos 80 80 menos 70 entre 15 80 menos 70 entre 15 Es 10 entre 15 Que es 0,67 Ahora bien La probabilidad de Z mayor que 0,67 No la tengo en la tabla Porque la tabla lo que me da Son los valores de probabilidad Acumulada hasta el valor de Z Es decir, me dan la probabilidad de Z Menor o menor o igual Que el valor Por lo tanto Tengo que pasar este mayor A un menor o igual Y para pasar de mayor Del suceso mayor A un suceso menor o igual Pues es el suceso contrario Utilizo la fórmula De que la probabilidad de un suceso Es 1 Menos la probabilidad Del suceso contrario Y el suceso contrario Ya si es una probabilidad Acumulada hasta el 0,67 Que me lo da la función De distribución de la normal Que la tengo tabulada Voy a dicha tabla Y es 0,6 en la columna del 7 0,6 en la columna del 7 Me da 0,7486 Pues eso sería La probabilidad esta Y a la que le tengo que restar De 1 1 menos 0,7486 Que restando Me da 0,2514 Con lo cual queda resuelto El apartado A El apartado B Su peso sea inferior A 50 gramos Probabilidad de X Menor que 50 Pues lo mismo Ahora la X pasa a ser Z 50 pasa a ser 50 Menos 70 entre 15 Y esto es Menos 1,33 Probabilidad acumulada Hasta menos 1,33 La tabla de la normal tipificada No me da valores Acumulados Para valores negativos Pero si sé Que la probabilidad de Z Menor que un valor negativo Es 1 Menos la probabilidad de Z Menor que la del valor positivo Esto es una fórmula Que sale de la gráfica De la campana de Gauss Es una consecuencia De la simetría De la campana de Gauss En la distribución normal Z Que es muy evidente Y que no tenéis que aplicar Cuando el valor de Z Sea negativo Bueno, pues buscamos El 1,33 en la tabla Que es 1,3 en la columna 3 1,3 Aquí lo tengo En la columna del 3 Aquí está 0,9082 Y sustituyo Obteniendo que esto es 1 menos 0 0,9082 Aquí me equivoqué Porque realmente Tengo que hacer 1 o menos 0,9082 No 0,9082 0,9082 Es esta probabilidad En realidad El resultado final Es 0,0918 Bien Salvando ese error Pasamos al apartado C El apartado C Es ahora un peso Comprendido entre 60 y 120 Pues si está comprendido Entre 60 y 120 Pues tipificamos El 60 y el 120 Pasando la X a la Z Al tipificar 60 Es 60 menos la media 70 entre 15 Y 120 es 120 menos 70 entre 15 Obteniendo con valores de Z Menos 0,67 y 3,33 Cuando la probabilidad Está comprendida entre dos valores De la Z entre dos valores Es la probabilidad de Z menor Que el más grande En este caso 3,33 Menos la probabilidad de Z menor Que el más pequeño Que en este caso es Menos 0,67 Lo que pasa es que aquí Ya paso directamente Del menos Al 1 menos Z menor Que el positivo Que fue lo que os dije antes Por eso ya lo pongo así Ya todo Saltándome el Z menor Que menos 0,67 Bueno Pues me voy a la tabla Y el 3,33 3,3 en la columna 3 3,3 en la columna del 3 Es 0,99,96 0,99,96 Menos 1 Y ahora cuidado Que esto es un paréntesis Afectado por un menos Más La probabilidad de Z menor Que 0,67 Y 0,67 Busco 0,6 en la columna 7 0,6 en la columna 7 0,7486 Que es lo que tengo escrito ahí 0,7486 Bien Haciendo estas sumas El resultado final Es 0,7482 Bien Este problema queda resuelto Salvando el resultado este Del apartado 2 Que hay que restarle de 1 Y está sin hacer Y pasamos al ejercicio siguiente Que me dice De dos sucesos De un mismo espacio muestral Se sabe que La probabilidad de la intersección Es 0,1 Y la probabilidad de la intersección De sus contrarios Es 0,6 Y la probabilidad de A acondicionada B Es 0,5 Calcular la probabilidad de B Bueno Pues para calcular la probabilidad de B Vamos a la probabilidad Acondicionada Que me dice Que la probabilidad de acondicionada B Es la probabilidad de la intersección Partido por la probabilidad de la condición Es decir Y la condición es B Así que partimos de esta fórmula Probabilidad acondicionada B Es la probabilidad de la intersección Entre la probabilidad de B Como la probabilidad de B La conocemos que es 0,5 Y la de la intersección es 0,1 De ahí despejamos la probabilidad de B Que es 0,1 entre 0,5 Es decir Un quinto Que es 0,2 Ya tenemos el apartado A Muy fácil Apartado B Probabilidad de A unión B La probabilidad de A unión B ¿Cómo la podemos hacer? Bueno Pues la probabilidad de A unión B La podemos hacer Utilizando El hecho De que la probabilidad De la intersección De los contrarios Es 0,6 Porque Puedo aplicar la regla Las leyes de De Morgan Que me dice Que me dice lo siguiente Que me dice Que la unión Bueno Lo hago Lo hago partiendo De lo siguiente La probabilidad de la unión Es 1 menos La probabilidad Del suceso contrario De la unión Y aplicando Las reyes de Morgan El contrario De la unión Es la intersección De los contrarios Es decir Que este es 1 menos La probabilidad De la intersección De los contrarios Y la probabilidad De la intersección De los contrarios Es 0,6 Conclusión Este es 1 menos 0,6 Que es 0,4 Bien Y el apartado C Me pregunta Si A y B Son independientes Bueno Para demostrar Que A y B Son independientes Lo que tendría Que calcular Es la probabilidad De A Porque para que Dos sucesos Sien independientes La probabilidad De la intersección Es la probabilidad De A Por la probabilidad De B La probabilidad De B La tengo Pero la probabilidad De A no Y otra forma De hacerlo Es también Que si son independientes La probabilidad De A condicionada A B Tiene que ser igual A la probabilidad De A Puesto que B No lo condiciona Entonces B No influye En la probabilidad De A Por lo tanto Me quedaría Probabilidad De A Pero tengo El mismo problema La probabilidad De A No la conozco Pero ¿Cómo puedo Calcular la probabilidad De A? Pues la probabilidad De A la puedo calcular Con la probabilidad De la unión No sé si aquí Lo he hecho de esa manera Vamos a verlo Probabilidad De la unión 0,4 Si lo hago Por la fórmula De la probabilidad De la unión La otra fórmula De la probabilidad De la unión Que me dice Que la probabilidad De la unión En este caso Sé que es 0,4 Es la probabilidad De A Más la probabilidad De B La probabilidad De B La conozco Que es 0,2 Que la calculé En el apartado A Menos la probabilidad De la intersección Que es uno De los datos Del problema Y desde aquí Despejo la probabilidad De A Y la probabilidad De A Es 0,3 Si ya conozco La probabilidad De A 0,3 Pues ya fijaros Ya observo Que la probabilidad De A Condicionada A B Es 0,5 Y la probabilidad De A 0,3 Como no coinciden Ya sé que no son Independientes Otra forma de argumentarlo Es que la probabilidad De A Por la probabilidad De B Es 0,3 De 0,1 No coincide Con la probabilidad De la intersección Entonces Por las dos Por las dos fuentes Ya puedo afirmar Que no son Independientes Aquí lo afirmo Por la La condicional La probabilidad De A Condicionada B Es 0,5 Bien Pero 0,5 Es distinto De la probabilidad De A Que es 0,3 Que es lo que acabo De deducir Por lo tanto No son No son Sucesos Independientes Si queréis decir Afirmarlo Pues son Sucesos Dependientes Bien Y se acabó Se acabaron Todos los problemas Propuestos En Baleares Bueno Espero que os haya servido De ayuda Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto Amigos Gracias por ver el video